Hola, muy buenos días. Desde hace ya ocho años, Sociedad de Tasación tiene el honor de participar en la realización de este encuentro. De este ya, y se dice fácil, XXIII Encuentro del Sector Financiero. Quiero agradecer a ABC y a Deloitte la oportunidad que nos brindan, así como a los ponentes de estas dos jornadas y a todos ustedes por su asistencia. Como en años anteriores, quiero reiterar nuestro compromiso, el compromiso de Sociedad de Tasación, para convertirnos en un referente para instituciones, entidades financieras y consumidores, con el rigor técnico y la independencia como banderas. Sobre la evolución de los precios del mercado de la vivienda, por los que siempre nos preguntan, lo que les puedo decir es estabilidad de precios. En el último informe que hemos publicado este mismo mes de abril, el titular hace referencia a que el precio medio de la vivienda en España se mantiene estable desde 2014. Obviamente, decir esto es que en algunas comunidades autónomas los precios suben, en Baleares, Madrid, Cataluña, Murcia y en otras bajan, donde más, Aragón y Asturias. Pero la noticia es estabilidad. Y sobre la actividad de nuestro negocio, me gustaría indicarles que venimos registrando aumentos muy significativos de dos dígitos en los encargos de tasaciones para finalidad hipotecaria, generados en el momento mismo de la originación del crédito. Así pues, estabilidad de precios y aumento de la actividad, por lo que a tasaciones hipotecarias hace referencia. Me gustaría también, por su trascendencia, mencionar un apunte sobre la norma contable IFRS 9, cuya redacción está enfocada a alinear los objetivos de la gestión del riesgo con la contabilidad, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, pasado mañana, como quien dice. La norma apuesta por una gestión del riesgo a través de principios cualitativos en lugar de las tradicionales reglas cuantitativas, girando desde una evaluación retrospectiva hacia otra prospectiva, que anticipe en la cuenta de resultados los posibles efectos de un deterioro, sustituyendo el concepto de pérdida realizada por el de pérdida esperada. Para ello, cada entidad deberá evaluar al final de cada periodo si existe evidencia objetiva de que sus activos financieros pueden tener deterioros, con independencia de que los créditos se encuentren en una situación normal. El proyecto de circular del Banco de España sobre las normas de información financiera de las entidades de crédito es un intento de adaptación de la norma local a la norma internacional, entre otros aspectos, para la determinación del deterioro del valor de los créditos y, por ende, de sus garantías, así como de sus colaterales. En el caso de los préstamos con garantía hipotecaria, un peso muy importante en el cálculo de la cobertura se encuentra en la correcta valoración del colateral. A estos efectos, Sociedad de Tasación, como viene demostrando desde hace casi 35 años, se encuentra especialmente legitimada para afrontar estas valoraciones, siendo, como saben, la primera Sociedad de Tasación inscrita en el Banco de España, cofundadora de la EV, cofundadora del Panel de Precios de Vivienda, habiendo realizado durante 2015 más de 105.000 tasaciones y más de 2 millones, sí, 2 millones, mediante métodos estadísticos. Desde Sociedad de Tasación somos pioneros en el desarrollo de modelos de valoración construidos desde una de las mejores y más sólidas bases de datos inmobiliarias del mercado. La venimos realizando desde hace ahora 30 años y contamos con el refrendo de seguir trabajando año tras año para la mayor parte de ustedes. Y nada más, pasemos a escuchar a los ponentes de esta jornada que, como cada año, a buen seguro, nos ilustran sobre la situación actual del sector. Muchas gracias. Gracias.